La fiebre del fútbol Empresarios regalaron camisetas y prendas deportivas para incentivar la visita de más personas al emporio comercial. El triunfo de Perú, nadie se esperaba que clasificaran, pero ya clasificó, entonces ya todo el mundo se preparó porque este señor va a generar dinero y obviamente el dinero no hay que desperdiciarlo. Y el comerciante, no solamente peruano, sino de otros países que también vende y hace vida comercial acá en el Perú, va a aprovechar estos momentos. Y yo te voy a mostrar un poquito cómo está el mercado central lleno de el sentido por el partido del día domingo. Acompáñame para que veas este video. Ahorita estamos dejando lo que es nuestra moto en una playa para poder recorrer un poquito. Y bueno, venimos a comprar algunas cositas y aprovechar para hacer esto y mostrarles todo, todo, todo. De por sí ya veo que los polos son los que más resaltan y por cierto, si no me ven, si me ven sin maquillaje al natural es porque les comenté en ese último video que tenía como una pequeña alergia y bueno, no quiero usar maquillaje ni nada para no estar molestando la cara ni nada. Aquí está Luis conmigo acompañándome por si lo extrañaban, yo sé que sí lo extrañaban, ya lo voy a estar mostrando. Lo que tenemos por acá es los polos, obviamente los polos de la selección, hay muchísimos de hecho, hay varios diseños, este diseño está bonito. ¿Qué precio tienen los polos? 52 soles, cualquiera de ellos. ¿Se ha incrementado la venta de camisetas con el partido del domingo? ¿Sí? ¿Sí? Aquí están todos los politos. ¿Sí? ¿Está igual? Mañana es que así a lo mejor salen todos a comprar sus polos. Más polos, polos de la selección, chaquetas, casacas, de todo, un poco de acá. Los polos, las banderas, por todo que hondeando, estaba muy decorado lo que es Mercado Central con las banderas. Y por todo lado está muy rojo, blanco, los colores de la bandera, ¿no? Oye, esta hora me gusta porque esta hora hay muchas personas aquí y les puedo mostrar mejor, porque generalmente este Mercado Central se lo pasa lleno y ahorita es una buena hora para recorrerlo y hacer sus compras, así que no olviden comprar sus accesorios para el gran partido del día domingo a tiempo, comprarlo a tiempo, no vayan hasta corriendo el domingo a hacerlo, por favor. ¿Son banderas? ¿Cuántos salen las banderas? ¿Cuántos salen las banderas? Y se ha incrementado la venta de banderas con el partido del domingo. ¿Sí? Miren, este sitio allí está full de decoración. Aquí están todos para el partido. ¿Cómo están más? ¿Cuántos salen las banderas tienen? 4 soles. Están estas, que son así como bandetas para los carros. Estas son como para los carros, ¿no? Que ni te pueden tomar para el carro o también para la sala. ¿Y has aumentado tu venta por el partido del domingo? No, no, no. ¿Sí? 6 vueltas. Mira, aquí tienen las orejitas, tienen collares. Gracias. O sea, tienen todo lo necesario para hacer la bulla correspondiente al día del partido. Porque eso sí, ese partido sin gritos, sin emoción, no, no, no se va a vivir igual. Así que ahí pueden también conseguir todo eso. Otra de las cosas que veo que es también que tanta decoración se debe que viene el 28 de julio y es como que la gran fiesta. Así que por eso también hay mucha decoración que dice el 28 de julio. La bandera, banderines para las casas. Así que este mes, este mes es de puras fiestas, imagínense. Ya nosotros hicimos nuestra compra y ya esto como que se alborotó, ya ha salido la gente, el invierno no los para. Miren esto. Hay muchísima gente, no sé de dónde salieron en realidad. Pero vamos a seguir viendo porque estoy buscando algunas otras cositas. Pero sí, les sigo mostrando un poquito más. También todas las portadas de los periódicos. Están todos para que se respete mi Perú. Señora, ¿quién va a ganar el domingo? Perú. Por aquí todo el mundo también con las banderas a 5 soles, su banderita para que vaya el partido, señores, 5 soles. Señores, las personas salieron ya a comprar. ¿Son las qué? ¿Qué hora es? 12 y media. Ya todo está, estamos por aquí pasando por el barrio chino. Y seguimos revisando. Me da risa porque los comerciantes te ven y te pases ropa de niña, de dama. Y al final te dice, el polo de Perú, lléveselo para mañana, para el juego. O sea, tienen su estrategia ahí, chamu, la labia. Eso es todo, importante para vender. En este centro comercial que se llama La Concepción. Está bien bonito, no había venido acá. Y venden vestidos, ropa, chompitas y todo, venden. Estoy hablando con el teléfono y veo hacia acá. Me veo a mí, no la cámara. Debería ver la cámara, disculpenme, señores. Es que estoy acostumbrada a grabar con mi cámara que cuando grabo con el celular se me siento muy extraña. No es lo mismo y la calidad no es igual. Bueno, amigos, la idea de este video era ver por qué hace días vi un reportaje justamente cuando se calificó Perú para el juego contra Chile que decían que los comerciantes habían hecho cantidad de polos de franera de la selección porque se había incrementado el consumo de la población con respecto a este producto que van a utilizar estos días. Y bueno, quería ver si era verdad. Estoy preguntando un poquito a ver si era cierto que se había incrementado muchísimo la venta con respecto a estos productos. Los comerciantes, según dicen que es normal, pero habría que ir, no sé, a Gamarra, a lo mejor que son otros precios y es donde venden al mayor. Y creo que el reportaje estaba basado en sitios en Gamarra. Por eso es que la idea quería hacer el recorrido a ver cómo conseguía las calles aquí en Abancay, pero bueno, sí hay mucha demanda, por cierto, y obviamente todo está muy decorado con todo esto. Después del partido brasileño que nos valió, ahorita sí ha subido por lo que ha ganado Uruguay. ¿Subió después que Perú remontó con Uruguay? Claro, sí, la gente de nuevo volvió a comprar sus camisetas. Comerciantes, según dicen que es normal, pero habría que ir, no sé, a Gamarra, a lo mejor que son otros precios y es donde venden al mayor. Y creo que el reportaje estaba basado en sitios en Gamarra. Por eso es que la idea quería hacer el recorrido a ver cómo conseguía las calles aquí en Abancay, pero bueno, sí hay mucha demanda, por cierto, y obviamente todo está muy decorado con todo esto. Amigos, y el siguiente video lo quise hacer porque pensando un poco en la gran fanaticada que hay del fútbol peruano y con respecto también a todo esto de la clasificación de Perú, o sea, también nos podemos pensar en la demanda para los comerciantes, ya que todo esto se traduce a la final en dinero, en soles, millones, que es mucho de verdad que está dejando esta Copa América por el fulgor de las personas en querer un polo, querer una insignia, algo que represente su cariño en ese momento del partido, ¿no? Y todo esto es dinero. Obviamente los comerciantes, los comercios aprovechan estas oportunidades para generar más ingresos, sobre todo en este mes de julio. Y bueno, por eso quise también hacer este videito para ver cómo también ayuda al comercio esta fiebre del fútbol que une a todos los peruanos. ¡Gracias!